Aplausos 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 En flor y tierra murgada, de los recuerdos que sienten, nos guardo dentro del alma. Hay tiempos que han quedado, donde he perdido mis sueños, esta vez que se acuerda, de un viejo me despedido. Y de hacer aire en el canto, y de mi amor verdadero. No quise decirle al, no me exigencia a la tarde. Y sobre sus trenzas negras, deje mi cosa sentida. Y ahí fui llevando sus ojos, porque el colegio se hizo. ¡Ven! 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 y se veré y la hermosa alma de mí te dejaré Señor Santís aunque me duele la y se me quiera el pecho déjame que me vaya a olvidar de tus dedos déjame que me vaya a olvidar de tus dedos a todos y que no importa no intentes detenerme todas a veces sobra que malo fue querente todas a veces sobra que malo fue querente no creo en tus promesas no me hagas juramento y bien tu voz no suelta ya se lo lleva el viento y bien tu voz no suelta ya se lo lleva el viento y entre el corazón guardo en la cadera déjame que me vaya y que con ella muera déjame que me baja y bien tu voz no suelta aunque me duele la alma tan solo pienso en irme no quiero estar mañana crucificado y triste no quiero estar mañana crucificado y triste también tu voz no suelta Fuerza gacha de flores, de algún récord insiste, también de tus amores El cuerpo de tus manos, blanca como el azúcar, de milones de engaños El cuerpo de tus manos, blanca como el azúcar, de milones de engaños El cuerpo de tus manos, blanca como el azúcar, de milones de engaños Guarda una chacabera, que esta vez que me vaya, y que con ella muera El cuerpo de tus manos, blanca como el azúcar, de milones de engaños ¡Aplausos!